Totalmente, pero más de Agnita, más de Agnita. Oye, Mau, Mau Barcelata ya nos puso una restricción. ¿Cuál? Dijo que no hablemos más de su Belinda. Ok, pero no. Que por favor. Hace usted bien. Oye, déjame les cuento. De Belinda no, hablamos de Sofía Castro, la hija mayor de Angélica Rivejos, Alberto Castro. Ella aclara los rumores de si hubo o no reconciliación entre sus famosos padres, Doña Angélica Rivera y el productor de televisión, José Alberto Castro. A su paso por la alfombra roja de Sugar, el musical, Sofía Castro desmintió que sus papás, la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Igualo Castro, se estén dando una oportunidad en El Amor, como lo dio a conocer, una revista de espectáculos. Te voy a decir una cosa, qué bueno que me preguntan, porque sí, la verdad me da mucha risa, como lo dijo mi papá, acostúmbrese chicos a verlos juntos. Tienen tres hijas de por medio, se llaman Sofía, Fernanda y Regina, que tenemos cosas, que tenemos eventos, que hay navidades, que hay cumpleaños, que hay fiestas, siempre van a estar juntos. No hay reconciliación porque no la hay, pero siempre van a estar juntos. Te juro que leí ese chisme y todos nos reímos. Lo mandamos al grupo y fue como de que, ¿cómo ven ahora esto? Así que sí, les digo chicos, acostúmbrense. La joven a Karol, si le gustaría que entre sus padres exista una reconciliación. A ver, para nada, eso es una, la relación al contrario, que increíble que dos personas que están divorciadas, se pueden llevar bien por el bien de sus hijas. Así que, pues van a ver en mi boda, en el bautizo de mis hijos, en los cumpleaños, en mi... No, todavía no hay su destino, ya ven, ya ven. No, hombre, el anillo para cuándo todavía no, todavía no. Una vez más confirmó que está muy enamorada y bien correspondida por parte de su novio, Pablo Bernal. Pues sí, estoy muy enamorada, muy contenta y ya, está hecho. ¿Qué beso? ¿Cómo está? Ya lo vimos. Oigan, están en todos, chavos, qué bárbaros. Me impresionan, están en todo. Pues, ¿por qué? Porque es mi vida, o sea, es mi relación. Lo compartí, compartí lo que tenía que compartir y lo demás es cosa nuestra. Él no se dedica al medio, la verdad es que no es algo que le encante. Me apoya al 100%, pero preferimos mantenernos así. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Fíjate que ayer vi en el estreno de Sugar, también estaba José Alberto Castro, papá de Sofía, de Sofi. Muy bien, muy delgado José Alberto, muy cariñoso a todo, José Alberto Castro. Y Cangélica y José Alberto, usted llevando bien, pues tienen hijas en común. Claro, como dice, se van a seguir viendo y me gusta mucho cómo contesta Sofi Castro, ya muy tranquila, muy sin rollo, muy sin enojos. Hasta Risa le da algunos comentarios, pero qué bueno que se tome el tiempo de aclararlo con tranquilidad, ¿no? Totalmente, te mandamos un beso, Sofía.